Muchos han sido los rumores que han girado en torno a la cantante Linda, pero hoy Carlos Lara, su productor musical y con quien se ha dicho tiene una relación sentimental, habla para Ventaneando sobre el tema. Sus declaraciones, sin embargo, nos dejaron más dudas que respuestas. Hace poco reapareció Linda. Claro, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estamos trabajando también, muy pronto van a tener noticias. No tengo permiso de hablar de eso porque obviamente la gente que está detrás de eso pidió mucha discreción porque cuando salga a la luz ya ella se encargará de dar nota o de platicar con la prensa. Es que ha habido como muchas noticias muy confusas en relación de cómo estaba ella, si estaba fuera del país, si ustedes tenían una relación. No te puedo contestar, no creo que valga la pena. Ya cuando ella salga. ¿Habrá esta parte también de su vida personal que ha estado tan llena de rumores? Mira, el rumor es producto de la imaginación. Cada quien tiene derecho a imaginar. Eso no lo puedes evitar, eso no lo puedes contener. Lo importante es que ella está feliz y a su tiempo ella misma les explica. Hombre, ya a su debido tiempo vas a saber toda esta información. ¿Fueron padres ustedes? Eso ya te lo contestaré. Yo no, ella, en el libro y en un montón de cosas que vienen. ¡ 경우에는 y en un montón de cosas que vienen a encontrar todos los que vamos a investigar a buscar en usar el mismo lugar! Gracias por ver el video.